El ciclista lorquino Sergio Mantecón, vigente subcampeón de Europa, se ha proclamado campeón de España de mountain bike en la competición que se ha celebrado este fin de semana, precisamente en su ciudad natal, Lorca, y en la que el Wild Wolf Trek Pro Racing, equipo al que pertenece, ha hecho doble con Carlos Coloma, logrando la segunda plaza. Los dos ciclistas del cuadro murciano, que representarán a España en los Juegos Olímpicos de Londres, mandaron en una prueba en la que la medalla de bronce fue para el vasco Iñaki Lejarreta, del equipo Robea. Al circuito, llamado Zona Cero, al pasar por el lugar más afectado por los terremotos, ocurridos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, los corredores debieron darle cinco vueltas. Sergio Mantecón lo hizo marcando un tiempo de una hora, 29 minutos y 40 segundos, y superó en 30 segundos a su compañero de equipo y en 2 minutos y 9 segundos a Lejarreta. La cuarta plaza fue para el andaluz Rubén Ruzafa, a 2 minutos y 43 segundos, y la quinta la logró Iván Álvarez, a 5 minutos y 23 segundos. El Wild Wolf 3 por Racing impuso un ritmo fuerte desde el principio, y Sergio Mantecón empezó a poner tierra de por medio, saltando en la primera vuelta y llegando a alcanzar un minuto de renta sobre Coloma, Lejarreta y José Antonio Hermida ya en el segundo giro. Precisamente el catalán Hermida, otro de los vicar olímpicos, debió retirarse en la tercera vuelta tras sufrir un pinchazo y no poder reparar la avería debido a que había perdido la bomba. A falta de un giro para el final, Coloma, quien había estado controlando a Lejarreta para asegurar el triunfo de su compañero, demarró y su ataque le sirvió para acabar segundo y completar la gran carrera de su equipo.